En las últimas semanas se han incrementado los suicidios e intentos de suicidio en la zona sur de Tamaulipas y ante esta situación es necesario que se atiendan determinados signos de alerta que pueden ser indicadores de depresión severa y pueden desencadenar un final fatal. Ante cualquier señal de alerta estén preparados, porque a veces se pasa por desapercibido y piensan que es simplemente una tristeza, pero hay síntomas que son clave para detectar estas situaciones, como por ejemplo la pérdida de apetito, la falta de sueño o que por el contrario duermen demasiado y una tristeza que ya no es normal, va más allá de una simple tristeza. La depresión es un mal que afecta a hombres y mujeres, jóvenes o personas en edad adulta y de todas las clases sociales. Es tan grave que incluso niños se ven trastocados con signos de depresión que deben atenderse de manera urgente y profesional. Las causas pues varían, pueden ser por ejemplo los factores genéticos, los factores biológicos y los factores ambientales. También igualmente alguna situación en casa de violencia o alguna situación difícil. Ahorita la cuestión económica es importante para atenderse de tipo de salud. Así es, así es. Los niños, por ejemplo, hemos tenido niños que han tenido casos de violencia porque como se quedan en casa, por las clases en línea, pues se incrementa la violencia. Los profesionales en salud mental hacen un llamado a no ignorar señales de alerta como falta de sueño o sueño prolongado, cambio de hábitos alimenticios, conductas sociales y tristeza permanente, pues si algún amigo, familiar o vecino pasa por un episodio de este tipo, derivado de estrés o ansiedad, provocados por problemas económicos de pareja o de salud, es probable que enfrente un cuadro de depresión. Pueden haber estas situaciones de bullying por los mismos familiares y que también obviamente repercute en la autoestima del niño. Ya están en clases híbridas, o sea, ya van a algunos niños a la escuela, pero todas en secundaria, no apodo, no tratar de hacer menos al compañero, es lo que recomiendan. Así es. Ahí tienen un papel muy importante también los maestros, porque los maestros en este caso se quedan a cargo de los niños por largas horas, no solo reciben educación en casa, sino también en la secundaria, en la primaria. Entonces los maestros ahí son la autoridad que deben de estar al pendiente de que no pasen estas situaciones y que si llegan a pasar, pues ponerle un alto. En City Channel, encontraste la noticia.